Venimos de tierras lejanas, somos... Soy de Midgar, mi esposo, digo, mi amiga es de Vanaheim ¡Eh! Espérate, grandote, espérate, grandote No se te ocurra, grandote, ven ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de God of War, Ragnarok Estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior En este viaje romántico entre Kratos y Freya Este viaje lleno de calor, a pesar de la nieve Se puede sentir ese calorcito entre Kratos y Freya Algo se viene, algo se viene Probablemente un hermanito para Atreus Pero de que algo se viene, algo se viene Entonces, Atenea, digo Atenea Freya, dice que... Dice que hay que volver con los canes para buscar a las... A las... a las... A las monas estas Que se supone que estaban allá, ¿no? A ver, espérate que... Vale, que las normas no están acá Oye, pensé yo que las normas estaban de este lado Entonces me están viendo la cara Kratos, cuéntame más sobre tu tierra natal Uh, se viene hecho Era violenta No parece diferente a estas tierras Era más cálido Uh, extraña su tierra calientita Donde podía estar encuerado A ver, el frío no lo detiene Sigue estando igual de encuerado Pero... No, de hecho no Porque aquí sí tiene pantalones En su tierra natal Ni siquiera había necesidad de usar pantalones En mi tierra Era más cálido Y podía usar Puros calzones Malditos Ay, me lleva... Uh, este se ve fuerte Uy, no, espérate Freya Atrás de mí Ah, me va a reventar la cola este mono, ¿eh? Uh, espérate Espérate, mono Uh, uh Espérate, mono Va a explotar ese men Sabía yo que iba a explotar Lo sabía ¿Qué dicen? Si le gano o no le gano ¡Uy! ¿Le gano o no le gano, chas? ¡Wow! Espérate, tanquito, mijo Estás en llamas, Kratos Es imposible Ese mono está muy roto Es que está... No sé de qué nivel será Pero está por encima de mi nivel Tú puedes Tú puedes, me llamo Libérate, amigo ¡Tú puedes! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Uy! Cerca No, se me fue Se me quitó el desgraciado Venga, esta es mi oportunidad Aquí es donde Aquí es donde ¡No! Se me movió otra vez El muy desgraciado ¡Uy! ¡Uy! Me callo, eh Para aumentar mis chances Me tengo que callar Concentración al cien ¡Uy! ¡Zo! Buena salvada Bien bajado ese balón, Kratos ¡Oh! Estás en llamas, Kratos Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, carcita ¡No me molestes, ya, pero! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se puso loco! ¡Se puso loco! ¡Se puso loco este vez! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ese tramo! Ya, ya, ya Me recuerda a las historias De una emperatriz cruel Muy enojada Como para morir Ya veremos ¡Sí! Sabía yo que la tercera Era la vencida Sabía yo que la tercera Era la vencida Subamos al trineo De los pe... Muchas gracias por su apoyo, Chad Esto no hubiera sido posible Sin su apoyo Y sus porras Imposible saber Su misión es buscar A nuestras hermanas Perdidas por los reinos Esperamos que Si logra traer A sus espíritus incorpóreos A Danaheim Podremos buscar La manera de devolver Sus formas no corrompidas A ver, dicen los perritos Que es a la izquierda Se fijan que todo El Gat of War El anterior No la pasamos Viajando en bote Y aquí es Viajar en bote Y viajar en perrito En trineo Que bonito Que le hayan cambiado Que le hayan cambiado la forma Freya Algo que dijo tu hermano Los Seisir Lo quemaron Si Aún no estábamos en guerra La relación con los Vanir Y los Seisir Era hostil Desde hace años Freya Le metió en la cabeza Que podría mejorar Las relaciones Si intercambiaba Nuestra magia Con ellos Técnicas Vanir Para lograr cosechas abundantes Suficientes Como para alimentar A toda su población Tendrá que esperar Estén alertas Oh, el Kratos La calló No hagas eso Kratos No hagas eso Kratos Estás en medio Del cortejo Veamos Siento algo En esta dirección Exactamente ¿Qué sientes? Otra ilusión Viene de este muro Ándale Cuervo cochino Las normas Las normas Las normas Suenan chistoso Las normas Ah, chicos Escucho una herrería ¿Sindril? Kratos Siento a las normas Por aquí Sí, sí, sí Espérame Espérame Escucho un herrero Aquí en algún lugar A ver Espérame tantito Freya Ay, no puedo subir No No jodas ¿Cómo crees? Allá arriba Está Sindri Quiero ir con Sindri ¿Por qué no me dejan? No No Bueno, ni modo Vas, Freya Tú mandas En esta relación Tú mandas Me pondré el mandil Oh, no Nada Otro callejón Sin salida Entonces, ¿no? La palabra del destino Regresa con los lobos Pues vale Aquí no hay nada De nada Es una trompa Ay, ay, ay Freya Ayuda ¿Qué es eso? Ven acá, perrito Ven, perrito Ven, perrito Ay, este men ¿De dónde salió? Ay, ¿por qué no le pasó nada Cuando le dan a él? A ver Déjame reviento a este Ándale, perrito A ver Yo me encargo del perrito Freya Tú distráeme A los otros monos De atrás, por favor Te dije que me distrajeras Este men Esquivando, esquivando Y esquivando Ven acá, perrito Grandote Ven acá, perrito Ándale, perrito Ándale, ven acá Ven, ven, ven Ven acá, bonito Ven, bonito Eso Quieto Muertitos Ya son todos Esta búsqueda se volverá cada vez más difícil ¿Sabes? Entonces sigamos buscando ¿Volvemos con las lobas? Qué bonito ¿Sí o no? Mira ¿Quién les gusta a ustedes más como pelea? Una encuesta para el chat ¿Quién pelea mejor? ¿A Treus o Kratus? De lo que han visto hasta ahorita ¿Quién se les hace que va más con su estilo? ¿El de Kratus o el de Atreus? No tiene que ver con las Nornas ¿Podría ser interesante por sí solo? A ver ¿Qué es ese puesto de avanzada? Freya Yo solamente vine por este men Vas a necesitar suministros Por suerte tengo cosas nuevas Yo solamente vine por este men A ver si me puede subir de nivel algo Mis guantes Mis carcela Mi armadura ¡Uh! La armadura La armadura para pecho Aunque tiene esta Pero no la puedo fabricar Vale Mi armadura para pecho La puedo fortalecer A nivel 5 Yo creo que la voy a subir a nivel 5 Ahí está Tirantes de Resplandor Nivel 5 Que sea mi mejor pieza de hoy Somos poder 4 No estamos nada mal No estamos nada mal A ver Amuleto Amuleto de Yggdrasil Muescas No puedo mejorar esto ¿Tienes tiempo para hablar? Ah si Una piedra de resurrección Es verdad Piedra de encantamientos No Reliquias Recursos Piedra de resurrección sencilla Piedra de resurrección superior Me la llevo Me la llevo Encantamientos ¿Algo para freír? Accesorios Accesorios Afinación sónica ¿Qué desean? Los encantamientos Fabricable Honor de Vanaheim Fabricable Esencia de Helheim Emblema de ojos brillantes Estos tengo que darles una leída Realmente Les tengo que dar una leída Antes de De poderlos comprar Vale De todos modos no me caben Algo más que discutir Veamos Ah si Vamos de regreso Otra vez De todos modos No me conviene Comprar ahorita Esos encantamientos Porque no me caben Está lleno mi amuleto Ya cuando mejore el amuleto Ya los ponemos Ahorita por lo pronto Nel Nel Piedrita Te vienes tú conmigo Vámonos Freya Altrine Los lobos encontraron Otro Síguelo Vamos a seguir Avanzando Por el hielo Por los lobitos Échate una de De caballo dorado Échate un cumbión Freya Porque no traes radio ¿Cómo llegó tu hermano A ser quemado Por los seis Ir Bueno Compartió nuestra magia Para tratar de mejorar Las relaciones Con ellos ¿Qué pasa hermano? Los lobos Están distraídos ¿Los lobos Están distraídos? ¿Será que se distrajeron Con esto? Tienen miedo Los lobos Tienen miedo Tienen miedo Los perritos De lo que sea Que haya aquí arriba ¿Subo? ¿Será buena idea Subir? ¿Será buena idea Subir A ver qué carambas Hay que asustan Los perritos Hola Buenas tardes Venimos De tierras lejanas Somos Soy de Midgar Mi esposo Digo Mi amiga Es de Vanaheim Échate Espérate Grándote Espérate Grándote No se te ocurra Grándote Ven No No son buenas personas No son Ah Ya Grandote Por favor Por favor Grandote Por favor Grandote Dale Síguela 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 Así te quería agarrar Marrano Ándele ¿Dónde? 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 ¿Quién? Ven 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 aquí Ven Me queman Están en llamas Lo sé Cabecita Lo sé Cabecita Cabezona Oh Es que me caen de nuevo Ándele Uh A dónde ibas Este está muerto Hay otro por acá Vientos Vientos Dale Si me das chance Porfis Este me da Adiós Adiós Sospecho que ya son todos Tal vez Tal vez Tal vez Si las mornas Conocen el futuro Sin duda Esperan que lleguemos Un poco O O Podríamos saquear Lo que ellos saquearon Son saqueadores Podríamos saquear Lo que ellos saquearon Aleación 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 brillante Mira Me quedo con esto Los lobitos Tenían mucho miedo De venir acá Con razón Con razón Dice Freya Que estos monos Explotan a los lobitos Por eso Mis lobitas Tenían miedo Ahora tiene mucho sentido Maltratadores De perritos Ojalá se pudan Han sido vengadas Lobitas Avancenle Avancenle Tranquilamente Las Erengar Ok No sabía que existía Esa misión secundaria Más planes Para el fin de semana Dice Sebas ¿Ves? Averiguas cosas Viendo a Epsilon Game X ¿Cómo se sube Freya? Ok No sé No sé qué es lo que avienta Pero algo avienta Freya ¿Hachazo? Ay Ahora sí usas El hacha ¿Verdad Kratos? Ahora sí usa El hacha Es un cuero No les dije Que estuvieran aquí Ándele Aquí estoy Tú tranquila Freyjita Mira Ese men Ese men Ni siquiera Va a caer Al suelo Ese pobre Fulano Ni siquiera Va a caer Al suelo Toma No cayó Al suelo No sé Qué hicieron Las Nornas Para engañar A estos saqueadores Y que las protegieran Que tampoco Es que sepan Que eso Es lo que están Haciendo Hachiz Hachiz concentrarte. Solo espero que funcione. Lo mismo digo. Gracias. Un lindo sentimiento, pero escríbele una maldita carta cuando salgamos de este hermano. El Kratos está coqueteando. Banda, mira. ¿Cuándo habías escuchado a Kratos decirle a alguien gracias? ¿Cuándo habían escuchado a Kratos decirle a alguien gracias por ayudarme? ¿No sabes cómo te necesitaba a mi lado? ¿Cuándo habían escuchado a Kratos? Algo se trae el Kratos. Algo quiere y no es dinero. Algo quiere el Kratos. ¡Mocos! Uy, papaya de Zilaya. ¡Tábala en la jeta! ¡Y una maldita mosca molestándome! ¡Ándale! ¡El grandote ya valió caca! ¡Y con todo y mosca, eh! ¡Con todo y la mosca fregando aquí! ¡Uy! ¡Y siéntese! ¡Ya! ¡Y la mosca sigue! ¡Está bien! ¡Siento algo! ¡Y la mosca sigue fregando por allá en algún lugar! ¡Por aquí! A ver, espérate Freya que tengo una mosca fregándome acá y además escucho un cuervo. ¡Ya te vi! ¡Adiós! Un cuervo más para el árbol de los muertos. Tal vez deberíamos darle un vistazo, ¿no? Tal vez, tal vez cabecita llavero, pero... ¿A dónde vas, hermano? Freya cree que encontró a las Nornas. ¡Oh, pero... ¡Pero es que hay un cofre allá abajo! ¡No! ¡Chihuahuas, una mosca fregándome y no me dejan ser libre! Todavía no me caso con Freya y ya está bloqueando mi libertad. ¡Ja, ja, ja! Todavía no somos marido y mujer y ya está bloqueando mi libertad. Adiós los viernes de chupe con los compas. Ah, valió cagas. ¡Oh, no! ¡Muy sígalo! Recontramos. Ah, la tercera siempre es la vencida. Sí, lo sabemos. Lo sabemos perfectamente, cabecita. Mira. Hasta me vi uno en la gorra. Pero de verdad, ¿quién sabe qué trae este mosquito que está aquí rondándome demasiado cerca? Creo que se ha enamorado de mí. Creo que se ha enamorado de mí. ¿Y acá vengo? Ok, ¿y acá vengo? ¡Vamos, Freya! ¿Todos escuchan esos espeluznantes susurros? Es como una picazón en la mente. Quiere decir que entramos a su territorio. Prepárense para lo que sea. Ilusiones. Proyecciones, tal vez. Pero no asuman nada. No podemos saber qué tipos de criaturas han convertido involuntariamente en guardias. Maravilloso. Estamos en territorio de Nornas. Territorio de Nornas. Ese compadre no tuvo tanta... ¿Vale? Yo ya subí. Yo ya estoy arriba. ¿Puedo encender esto? No, no puedo. A ver... Ya que estamos aquí vamos a aprovechar para saquear el territorio. Cofrecito. Ya que no me dejaron agarrar el de abajo pues por lo menos que me dejen agarrar esto. No me lleva la calletona. ¡Uy! A ti te sé de memoria, bro. Me vas a disculpar pero a ti te sé de memoria. Maté a todos tus hermanos. Y en la dificultad máxima, Rey. A todos los tuyos me los hice caca. ¿Ves? Es difícil. Ah, y ahora te bloqueas, ¿no? Ay, cobarde. Eres un cobarde. Eres un... Ve, ¿de qué te sirve ser pelón? Toma. Qué bonito. Ya estamos en nuestras propias mentes. Él parecía muy real. Odio decirlo pero las partes de tu mente serán reales. Cuero regenerado, madera pétrea. Uy, muy bonito, muy bonito. Qué bueno que me pusieron a ese enemigo porque a esos enemigos los conozco a la perfección. Me los sé de memoria. Parece que cuidaba la salida hacia allá. Vencía muchos de ellos en la dificultad máxima en el God of War anterior así que... Por mí que me echen a tres. Ya era, ya era. Parece que me escuchó, ¿eh? Parece que me escuchó. Freya, me han escuchado, Freya. Ay, Freya. Bájate, bájate. Bájate. Eso. Eso. Dale, Freya. Dale, dale, dale. Yo aquí lo agarro. Yo aquí lo agarro. ¡Ándale! ¡Ey, te sientas! Este lugar me parece casi... Pero no. Como si fuera un recuerdo confundido. Un recuerdo bastante hostil. Estas creadoras del destino deberían saber que no me desanimarán. Pues sí, si tanto saben de mí, si conocen mi pasado, sabrán que destrocé a sus alter egos griegos, ¿no? Vencí a sus equivalentes griegos. ¿Qué digo? Las vencí. Así se cagaba. No deberían meterse conmigo, sinceramente, si tanto me... ¡Ay, un lobito! ¡Ay, no! No era un lobito, guácale. ¡Otro! ¡Otro! ¡Freya, conmigo! Mira, era una de estas cosas. ¡Ándale! A los dos a la vez. ¿Uno menos? ¡Cómo amo mis espadas del caos! ¡Cómo las amo mis espaditas del caos! Siempre encuentras a quien culpar. No puede. ¡Chihuahua! ¡Uy, me muerde! ¡Eso! ¡Muerto el elfito! ¡Estas no me habían salido! ¡Estas desgraciadas no me habían salido! ¡Cuidado, eh! ¡Que ahora, ahora sí que me están... No me habían salido brujas. Esta es la primera vez que me salen. ¡Brujita! 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 ¡Dale! ¡A ver, brujita! ¡Qué rico se siente poder vencer a las brujas! Así de sencillo. Pues, sí que suena como plata de verdad. Es que la brujita esa me cae mal. Esas brujitas me caen muy mal. Los que se vieron la serie de God of War en la dificultad máxima cuando vencimos a todas las Valkirias y a... Cuando nos pasamos todo el God of War en la dificultad máxima ¿Saben saben lo frustrante que era pelear contra esas brujas en esa dificultad? De verdad. Ni las Valkirias me costaban tanto trabajo. Ni siquiera las Valkirias me costaban tanto trabajo como esas malditas brujas. Mira, vencer una no era problema. Vencer a una de ellas no era problema. Yo podía vencer a una. Fácil, rápido, sencillo. Pero cuando salían dos o cuando salían tres se pudran en el infierno en esas brujas. Supongo que hay un pequeño consuelo en todo este calvario. No nos tenemos que presentar. No te enorgullezcas de tu reputación, mi mir. Ven la vida entera de todos quienes se les acercan. Hola, Nornas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fantasma. Magia corrupta. Apunta al centro rúdico. Demonios, mira esa cosa. Uy, que me danza, que me lanza, que me lanza. Ahora, ataca. Ataca. Ven a cheetah, ven a cheetah. Uf. Eso es. Ya, la tenemos. No, todo bien. ¿Lo rompo? Vale, uno menos. el otro no se puede. Ataca. Ahora, ataca. Uh. Uh. Ya va. Muy bien. Continúa. Vale, la cosa esta se pone Loki. Ah. ¡Kiafa! ¡Kiafa! Échale vos, Kiafas. ¡Uh! ¡Un tremendo golpe! ¿Estás bien, hermano? Estoy bien. Estoy bien. Estoy súper bien. esa cosa es mía. Ya está. ¿Humerto? Ándale, cosa. ¡Voy! Llego. ¡Uh! Se lo exprimió. supongo que es otro regalo del Fimble, Fulgar. La magia que nos están absorbiendo tiene que ir a parar a algún lado. Se lo exprimió, anda. Se lo exprimió como espinilla el Kratos. Definitivamente, eso es algo que solo Kratos podría hacer. Metal Pulido, runa destrozada. Madera Petria, acero enano. Bien, bien, bien. Conseguimos cosas buenas. Cuero regenerado. Cuero degenerado, ¿no? Joya de Yggdras, una pieza de un amuleto roto. Se puede usar para permitir que el amuleto contenga más encantamientos. ¡Ah! Buenísima. Una Llama del Caos. ¡Bien! Una Flama Pequeña se usa para mejorar las Espadas del Caos. Increíble. Ya tenemos para mejorar, ¿eh? A ver si nos encontramos ahorita una herrería de los enanos. Y mejoramos las Espadas del Caos. No, así como las tengo. Ahora imagínate con el cuero degenerado, digo, la Llama del Caos. ¡Pobrecitos! El cuero malpensado. El cuero hentai. Es el cuero hentai. Entramos a la cueva. Otra vez ese sonido punzante. Generalmente no me importa que las damas me susurren al oído, pero esto me pone los pelos de punta. ¿Te han dicho que parloteas cuando estás aterrorizado? ¿Aterrado? Te haré saber que estoy, como mucho, bastante nervioso. Y romper la atención con humor es el trabajo sagrado de un compañero de viaje. ¿Cómo te atreves balbuceando? Balbuceando. El cuero epsiliano dicen acá. ¿Qué les pasa? Si yo soy bien sanito. Pinta mal. Una puerta. Ajá. Parece oficial. Pinta mal esto. Esto pinta muy mal. Madre. Mi niño. No puedo seguir con todo. Baldu, escúchame, por favor. Basta. ¿Por qué lo traje? No soy bienvenido. Espera. Baldu, regresa. Háblame. Todo eso es de su culpa, madre. Estoy harto de que sigo de destrometas. ¿Qué me hiciste? ¿Qué me hiciste? Está moviendo loca la freya. ¡Luca, me grita! Está volviendo loca la freya, amigos. Creo que las mornas quieren que nos matemos en drena. ¡Ay! No lo lastimarás. Nadie lastima a mi niño. ¡Salvo a Dios! Freya. Hermano, por aquí. Ven por mí. No quiero estar aquí. Imagínatelos pensando que quería regresar a esta carcasa que pica. ¿Qué? ¡Mimil! ¿Sicron? Hermano, espera. ¿Por qué nunca te rebelaste contra Odín? Pero lo hice. Intenté detenerlo a como dé lugar. ¡No! ¡A la bestia! ¡No! ¡No! Trabajaste para Odín desde el momento en que se conoce la verdadera y la fuerza desde el árbol. Querías la fuerza de su favor. ¡Trabajaste tu guerra! ¡Lo observaste tratando! ¡Todo! ¡Todo! ¡Y nunca te importó nada! ¡A que se volvió en tus duertas! Lo sé, Sigrun. Es verdad. ¡Todo! Pero por amor a Silvia es que nos detiene un mejor hombre, un consejero para la paz, un aliado para que Dios que... ¡Fuiste aquí a que te freya mientras yo veía, de los carnes, de Grobos, de Pitania! ¡No! Siempre estuviste en el lado de los hombres de Dios. ¡Alan! Hermano, cuidado. ¡Hay más! ¡Incluso ahora te eres un dios violento necesitado! ¡No puedes evitar la guerra y no llamas a su mano así! ¡Ahora! ¡Sigrun, espérate! ¡Ya te gané una vez! ¡Y es quien! ¡Alan! ¡Siempre! ¡Te gané una vez! No es ella. No. Por supuesto. Hiciste lo que debías. ¡Hermano! ¡El árbol! ¡Me arranca! ¡Mimi! ¡Eso de todo, ayúdame! ¡Eso monstruo! ¡Otreus! ¡Ya voy! ¡Ay, me agarran! ¡No! ¿Por qué no confías en qué propio edifico? ¡No dejes que me lleve! ¡Otreus! ¡Se está poniendo muy loco esta situación! ¡De la forma en la que él quiere! ¡Otreus! ¡Se está poniendo loco esto! ¡No estoy entendiendo nada! ¡Ya no sé qué es real y qué es falso! ¡Yo no tengo idea de qué está sucediendo aquí! ¡Es un asesino! ¡Eso es todo lo que tuve que hacer! ¡Y ahora eres mío! ¡Más fácil para mi familia! ¡Otreus! ¡Estoy aquí! ¡Es un tío malo! ¡Kratos! ¡Tú sabes que esto no es real, mijo! ¡No les hagas caso! ¡No estoy a salvo a su lado! ¡Otreus! ¡Madre de todo! ¡Ayúdame! ¡Eso no lo estuvo! Creo que ya terminó. ¿Pasamos la prueba? No se sintió como que ganáramos. Veo que desapareció la puerta. O nunca estuvo ahí. Están jugando con nosotros. Las Nornas están ganando algo. ¿Qué es eso? ¡Una Kelpie! No se ven muchas de esas por estos rumpos. Debe ser de ellas. Nos guiará hasta ellas. Le preguntaré. Amablemente. Tranquila. Así. Muy bien. ¿Quieres hablar sobre lo que las Nornas te hicieron? No. ¿O sea que todos vieron lo que las Nornas me hicieron? Sube. ¿Todos vieron mi vergüenza? Lindas criaturitas, pero con un genio del demonio. En mis tierras, mantenían a los niños alejados de los lagos diciéndoles que una Kelpie los ahogaría ahí. Claro que ninguna Kelpie haría eso, a menos que se les faltara al respeto. ¿Caminas sobre el agua? Sí. ¿No hay corceles acuáticos místicos en Grecia, hermano? Había hipocampos. Servían al dios del mar. Pelee contra uno sobre un titán. Quizás ese no sea tu tema favorito. ¿Ah, qué pasó? ¡Ah! ¡Guau! ¡Es como los hipocampos! Y sí, me acuerdo que peleé contra un hipocampo. Me acuerdo perfectamente. Referencias, referencias. Está lleno de referencias, es tejado fuera. ¡Y me encanta! Llegamos. El escondite del mismo destino. Nunca dudé que lo lograríamos. Me encanta que hagan tantas referencias a las aventuras pasadas de Kratos. Que Kratos cuente lo que había en Grecia. Que Kratos les cuente a estos nórdicos lo que había en Grecia y todo eso. Me encanta, la verdad. No sé ustedes, pero a mí me fascina escuchar a Kratos contando sus viejas historias. Con que no le cuente la vez que se encontró con Afrodita, porque, híjole. Híjole. Kratos, Freya y la cabeza de Minir entran al hogar de las Nornas con indecisión. Al fin han llegado a su destino. Kratos, habla primero. ¡Busco a mi hijo! ¿Sabes que el niño está en Asgard? No, tú buscas. Lo que buscan todos los que nos buscan. Conocer el final de tu historia. El fantasma de Esparta frunce su seño amenazante. Resiste la necesidad de grunir. Oh, él falla. Vienes ante nosotras, arquetipos lastimeros, buscando la libertad de tus escrituras. Como si saber tus líneas te diera el poder de reescribirlas. Habla claro. Morirás, Kratos de Esparta. Pero lo llamaron el destructor del destino. Debe haber una forma de subvertir el destino. No existe el destino, Pock. Los protagonistas se quedaron sin palabras. No lo entiende. No hay un plan maestro. No hay un guión. Solo las decisiones que tomas, que tus acciones sean tan predecibles, solo nos hace ver proféticas. Cuando nació mi hijo. ¡Cállate! Su profecía decía que sufriría una muerte innecesaria. Y así fue. Porque tú no podías dejarlo ir. Porque él tenía sed de venganza. Y porque tú matas dioses. Pero lo que hizo Kratos no fue por odio. Ah. ¿Entonces debería darle una corona? Aún así, mata dioses. Pero ahora eso le entristece. Eres la suma de tus decisiones. Nada más. Y como tus decisiones nunca cambian, descubrirás que Heimdall tiene la intención de matar a tu hijo en Asgard. Y tú harás lo que sabes hacer mejor. Y luego Ragnarok. Los cielos arden. Cae el telón. Exunt omnes. Ainda. Nuevamente no entiende. Centrarse tanto en el segundo acto que se excluye el final. Un error común en la creación de historias. ¡Nos vamos! Se aleja pisoteando, seguido de cerca por Freya. Disfruté tu historia, Kratos. Lástima que se termine tan pronto. Procede a voltear y matarlas a las tres. Eso fue educativo. Procede a dar media vuelta y descabecharse a las tres. El viejo Kratos lo habría hecho sin pensar. ¿Están de acuerdo? El viejo Kratos las habría descabechado sin pensarlo dos veces. Este es otro, ¿no? Este es de otro color. Diferente. Muy diferente. Vámonos de aquí. Con gusto. Según yo, se merecen una decapitación por aquí, dice. Sí, sí, sí. Sí las pudo haber matado. Eso está mejor. Ya siento que las cosas están más normales. Espera. Su viejo yo. Ese árbol. Ah, qué interesante. ¿Qué es esto? Esa es la cuerda, hermano. Con la que Odín se ahorcó a sí mismo en su retorcido viaje para encontrar los secretos de la vida y la muerte y bla, 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 bla. ¿Qué haces? Es un objeto cargado e importante para Odín. Tal vez le encuentre algún uso. Hermano, lo que dijeron sobre el niño... No sucederá. Ah, estoy de acuerdo. No sucederá. No lo permitiremos. Obvio que no. Pero la pregunta es ¿cómo? No estás considerando seriamente matar a Heimdall, ¿verdad? Haré lo que tenga que hacer. Ah, ¿eso es todo? Haces mal en tratar de disodirlo, Mimir. Conoces a Heimdall. Admito que es un cabrón agresivo y rencoroso. Y tan leal que Odín le encomendó el Jalahorn. Si se nos presenta la oportunidad de eliminarlo antes del Ragnarok, deberíamos hacerlo. Teniendo en cuenta que su poder es la premonición, dudo que haya una oportunidad. Le dijo cabrón, no mal. ¿Qué pasó, Mimir? ¿Tú no hablabas así, eh? Te me estás corrompiendo, mijo, juntándote con el Kratos. Te me estás corrompiendo juntándote con el Kratos, Mimir. No manches. Ah, ese Mimir. Ese Mimir le trae rencor al Heimdall por algo, por algo ha de ser. Algo le ha de haber hecho el Méndigo. Seguramente le robó a la Sigur. 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 ¿Cómo se pronuncia? Sigur. Bueno, a esa mona. Probablemente. Aunque estuviéramos muy a gusto planeando un asesinato, una actividad en la que estoy bastante oxidado. No tenemos forma de llegar con Heimdall, ni forma de matarlo. He matado a dioses más grandes que él. No lo dudo, hermano, pero ese no es mi punto. He matado a los padres de los dioses mismos. ¿Se te conté la vez que maté a Kronos y a Gaia y a Atlas? A la vez te he matado a tantos. No manches. Soy una cosa. Venda, mi mir. Ah, caray. A ver, espérate. Espérate, que aquí hay un cofre y no sé cómo llegar a él. ¿Alguna idea, Jack? Porque miren, aquí está el cofre. Sí, yo también lo veo, mi amor. Digo, Freya, yo también lo veo. Veo un cofre aquí, pero no sé cómo llegar. ¿Arriba, dijo? ¿Arriba, dijo? Gracias, mi amor. Digo, gracias, Freya. Tu ayuda siempre es útil en estas situaciones. Ah, pero no es por aquí tampoco. Ah, chirrion. Entonces, si no es por aquí, ¿no? Agarro mi cofrecito que encontré sin ningún problema, Creo que no estamos captando el mensaje de las Nornas. Todos tenemos nuestras inclinaciones y la tuya es salir corriendo hacia el peligro para defender a los que amas. No pienso cambiar. No en ese aspecto. ¿Por qué deberías? Mi inclinación aparentemente es matar a los que amo. Freya. No necesito que me consuelen. Ninguno de ustedes. Esa fue una acusación cruel. Ninguno de nosotros cree. La verdad puede ser cruel. ¿Piensas lo contrario? No. Pero el destino de Baldur tuvo muchas causas. Profecías entre ellas. ¿A qué te refieres, hermano? En mis tierras hay muchas historias de aquellos que cumplieron profecías al intentar evitarlas. Así fue cuando Freya intentó proteger a Baldur. Y también cuando acusé a mi hijo de ir a Asgard. Entonces estamos de acuerdo. Sería una locura ir tras Heimdall. No. Si Heimdall debe morir para que Atreus viva, entonces Heimdall debe morir. ¿Cómo puedes decir eso sabiendo lo que sabes? ¿Por qué si Heimdall es una amenaza para mi hijo? Debo actuar. Es tu naturaleza. Bien jugado, Nornas. O sea, no quiere cumplir la profecía, pero sí la va a cumplir. Es lo que está diciendo. Dijo, a mí el destino no me dice lo que tengo que hacer. Entonces no vas a hacer lo que dice el destino. No, sí lo voy a hacer. Pero no porque el destino lo diga. ¿Qué pedo, Kratos? Por favor, despierta. Date cuenta que la estás cagando. A ver, confío en Kratos. Kratos es un hombre sabio. Y de alguna manera, su instinto siempre lo lleva a la victoria. Su instinto siempre le da el gane a Kratos. Su instinto siempre lo deja ganar. Así que vamos a confiar en Kratos. Yo confío en Kratos. Kratos, no te mueras. Confío en que no te vas a morir. Y si te mueres... A ver, no es como que no te hayas muerto antes, ¿sabes? Si llegas a morir, Kratos, escapaste de Lades tres veces sin pedo alguno. Estoy seguro que puedes escapar de Helheim como si nada. Estoy muy seguro que puedes escapar de Helheim. ¿A poco no? ¿A poco no, Freya? Encontremos una entrada. Regresemos a casa. Consideremos nuestros planes. Reconcibiremos nuestros planes. Escucha, hermano. Antes de que tomes alguna decisión precipitada, ¿por qué no te relajas un poco? Estoy seguro de que dejamos un par de cabos sueltos por resolver. Dale a tu mente tiempo para procesar todo. Creo que hay cosas por hacer aquí en el lago. Aunque por mí, mejor podríamos pasar tiempo en cualquier otro lugar que no sea Midgard. Es tu decisión, hermano. O sea, se están tratando de convencerme de ir a hacer misiones secundarias. Siempre da gusto trabajar en esto. ¿Se dan cuenta? ¿Sí se dan cuenta, chat? ¿Se están dando cuenta, chatcito? Están tratando de persuadirme para que me vaya a hacer misiones secundarias. Ha de ser fuerte lo que viene. Y yo así me aviento. Yo se los firmo donde quieran. La verdad, yo sí me aviento directo a la... Sin subir de nivel, así me voy derechito. Con el nivel que tengo actualmente. No sé si estoy cometiendo un error. Pero yo sí me lanzo. La lesaste a salvar al muchacho, dicen. Yo lo perfeo. Es más, como que lea a la persona. Vea su intención. Mi intención será matarlo. Saberlo no le dará ninguna ventaja. Hermano, no debes subestimarlo. Él anticipará cualquier movimiento que hagas. Si lo vas a enfrentar, necesitas algo más. Alguna ventaja. Dame el gusto. Está bien. Le preguntaremos a los enanos. Ah, lo inevitable. Preguntar a los enanos. Por eso tiene el ultra instinto. Ahora tiene mucho sentido. ¿De por qué tiene el ultra instinto? Disculpe, señor. ¿Puedo robarle un poco de su tiempo? Oh cielos, oh cielos. ¿Qué haremos? ¿Qué pasó? ¿Qué trae la ardillita? Ah, tiene una misión secundaria. ¿Qué es lo que quieres? Me enteré de que asesinaron a Nidhogg. Y en consecuencia, sus crías andan sueltas por los Nueve Reinos. ¿Y qué tiene? Desafortunadamente, sin un modelo adecuado a seguir que lo supervise, esas pequeñas criaturas acabarán haciendo pechorías. Con el tiempo, podrían llegar a nada menos que devorar los Nueve Reinos por completo. Para evitar un destino tan nefasto, me gustaría que me trajeras a los Lindworms. Creo que podrías ser una buena figura paternal durante su crianza. Encontrarás a los especímenes rollendo en grietas por los reinos. Usa este dispositivo seguro para agarrarlos y traerlos aquí conmigo. Te prometo que tu esfuerzo valdrá la pena. ¿Quieres decir que los criarás por tu cuenta? Exacto. Tengo vasta experiencia manejando personalidades extremas. Comparado con las luchas emocionales que tengo en el sentido más literal, me atrevo a decir que criar un puñado de Lindworms será pan comido. Y bien, ¿había algo más de lo que quería hablar? Pues tú eres el que me hablaste, mendiga rata. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El que me habló fuiste tú. Yo no vine a nada. Fuiste tú el que lo... El que vino a estarme diciendo de cosas. Regresaron. ¡Regresaron! ¡Tranquilízate! ¡Los veo! ¿Qué? ¿Qué me están escondiendo? ¿Qué me están escondiendo, mendigos? Algo me están escondiendo, ¿eh? Van, porfa. Ah, chihuahua, ¿a quién van a... ¿A quién van a banear? Ah, banearon a alguien por estar haciendo... Vale. Ah, qué bueno, qué bueno. No queremos ratas aquí en el directo. Qué bueno que lo banearon. Ojalá se pudre en el averno ese pobre. Pero ya, pero... Sabes, no es suficiente encontrar una forma de derrotar a Heimdall. Necesitamos poder llegar a Asgard. Mmm. Le voy a preguntar a los enanos. Aunque Mimir se enoje. Aunque Mimir se enoje. Epsi, la cosa no la agarraste. No, es que es una misión. Y como no la voy a hacer ahorita, pues para qué lo agarro. Tengo noticias. ¡Uh! Las Nornas les dijeron cómo recuperar a Atreus. ¿Tenemos un plan? Las Nornas dicen que Atreus será asesinado por Heimdall. El plan es matar primero a Heimdall. Ah, guau. Bien. Heimdall, veamos. Nunca pierde. Ve todo lo que va a pasar. Poco sociable en las fiestas. No va a ser fácil. Cualesquiera que sean sus ventajas, las superaré con las mías. ¡Esa es la idea! Debes agobiar sus sentidos. ¿Ves? Y tengo justo lo que necesitas para lograrlo. Sindri, ve por Drodnir. ¿Drodnir? Pero lo necesitamos, nuestro material. Tenemos suficientes y para compartir. Aunque así fuera, Drodnir no es un arma. Porque habría de... Ah, lo vamos a combinar con... ¡Exacto! Y entonces cuando va a... Diablos, es una brillante idea. ¡Méndigos, díganme qué es! Supongo que no hay más que ir por... Drodnir... ¡Pues vayan! O sea, ¿cómo? O sea... ¡Pues vayan por él! ¡Se están tardando! ¡Se están tardando, mijos! Drodnir... Drodnir... Sabía que estos dos lo habían robado. Y Odín me culpó a mí cuando desapareció. ¿Ellos robaron el Drodnir? No robamos nada. Solo devolvimos lo que nunca se debió haber regalado. ¿Cómo me ayudará a matar a Heimdall? No te preocupes por eso. Es una maldita sorpresa. Somos artistas. Pero solo para guardar el Drodnir necesitarías... ¿Qué decías? ¿Así que ahora pretendes matar a Heimdall? La violencia no se previene con violencia, Kratos. Realmente pensé que entendías eso. No importa lo que hayas pensado que entendí. Mi hijo está en peligro. No permitiré que le pase nada. Tú, los sociales, saca una pena. ¿Qué me parece? A su máquina, ¿qué pasó? Creo que no le puso freno. ¿Anillo? Ay, te extrañaré, pequeño. ¿Drodnir es un anillo? ¡Lo tengo! Creo. ¿Drodnir es un anillo? Pensé que nunca iban a ser el destino. A todos nos preocupa tu hijo, pero... ¡Basta! Heimdall es una relación. No solo para Treu, sino para todos. Es la mano izquierda de Odín y tiene el cuerno que da comienzo al Ragnarok. Es posible eliminarlo. Y seguramente sea una trampa, porque Sebastardo conoce tus intenciones. ¡Kathos! Nunca vi que nadie le pusiera siquiera un dedo encima. ¡Nadie! Bueno, recogí lo que se podía recoger. ¿Cuánto tiempo llevará? Debemos ir a Svartalheim a buscar el resto de los materiales. Y tendremos que visitar a... La señora. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Kratos. Cuando tú digas. O sea, ese anillo, ¿qué onda? No tengo idea de qué está hablando, hermano. ¿Soy yo o se le multiplicó en la mano el anillo? Se le multiplicó en la mano, porque según yo solo traía ese y de pronto ya traía cinco. Eso quiere decir que todos los anillos que estaban ahí, en ese pozo, eran copias de ese... Sí, así parece. Se multiplica. ¡Qué loco! Aquí la pregunta... Aquí la pregunta es ¿qué van a hacer con él? La pregunta del millón de dólares es ¿qué van a hacer con él? Ah, hora de ver a la señora. Yo me encargo. ¡Oh, no! Todo esto fue mi idea. Yo hablaré con la señora esta vez. Nunca tengo la oportunidad de hacerlo. Hay razones para ello. Brock irá. ¿Qué? No, 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 no. ¿Ya escuchaste? Deja de preocuparte. No voy a meter la pata. ¿Qué demó? Ah, por los mil demonios. ¿Piensas que eso nos detendrá? Piensa de nuevo. ¿Por qué falló mi llave? ¿Qué pecs? ¿Me dieron una llave defectuosa, enanitos? ¿Qué fue todo eso? Ah, es solo Sindri tratando de acaparar la gloria. La misma mierda de siempre. Eso no. La puerta. ¿Qué le pasa a la puerta? Alguien en mí de Belir debe haberle estado metiendo mano. Tal vez en respuesta a todas esas incursiones que hiciste. Pero que no se preocupe esa cabecita tuya, Brock vino preparado. Conozco caminos de entrada y de salida de los viejos tiempos. Puertas a las que nunca se les ocurriría ir a ver. Por aquello de que soy estúpido. ¿Qué le pasa a las que no se les ocurra 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 a